Sí, él va a dejar el cargo, tengo esa información, y la Fiscalía va a nombrar otro fiscal. Hay diferencias y se respetan todos los puntos de vista, nada más decirle a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, a ellos me dirijo, de que tengan confianza, que nosotros vamos a continuar con la investigación, que ojalá y me crean, de que estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia y que yo estoy acostumbrado a resistir. Y como decía el general Torrijos, el que se aflige se afloja, que no estén pensando nuestros adversarios conservadores, los corruptos, los que ordenaron este crimen, los que encubrieron a los responsables, los pseudo defensores de derechos humanos, que en realidad son partidarios del conservadurismo, que no estén pensando que van a descarrilar la investigación. Vamos a seguir adelante. Sin limitaciones, sin presiones, ya sabemos lo que viene después. O sea, vienen otras denuncias, porque van a querer enradecer y descalificar la investigación. No lo van a lograr. Y que sepan que, así como ellos, van a apostar a difamar, a degradar, a debilitar las instituciones, lo mismo vamos a hacer nosotros, respetando la libertad de expresión, informándole al pueblo de todo. Y estoy atento a todo lo que está sucediendo. Decirle a los padres que estamos actuando de conformidad con la investigación que realizó Alejandro Encinas. Y que no hay impunidad para nadie. Y que tampoco vamos a permitir que entren o que quieran los sopilotes y buitres y halcones y cómplices. El cal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión.